Llega la gran venta de fin de año con grandes ahorros en Central Ford. Arriende el económico 2017 Ford Focus por menos de 6 dólares al día. Así es, solo pague 179 al mes por el Focus nuevo. Arriende el deportivo 2017 Ford Mustang por solo 279 dólares al mes. Así es, solo pague 279 al mes por el Mustang nuevo. Aproveche los ahorros de fin de año solo en Central Ford del Freeway 710 salida en Firestone. ¡Gracias!